hola gente hoy les traigo un nuevo juego un juego muy parecido al overwatch vamos desde el mismo género es es idéntico al overwatch incluso y campeones o paradines como como le llaman aquí que tienen casi la misma si no es que la misma habilidad que los personajes del overwatch pero no hay que verlo como una copia como tal sino como un un juego del mismo género porque si nos vamos por copias dota y todo el todo serían una copia no el smite sería una copia de dota y de lol en fin eso es un juego del mismo género y y la verdad está muy bien déjenme desactivarle algo porque el juego está en beta pero al menos yo he tenido problemas con el sonido lamentablemente tengo que desactivarlo todo tengo que desactivarlo todo que con el sonido general de cuenta yo creo ya vamos con eso porque el sonido se escucha entre cortado o lagueado y no queremos eso ¿verdad? a ver que más puedo desactivar bueno vamos a lo voy a poner en low porque estoy grabando y lo más probable es que se me aliente venga vamos para acá vamos a jugar un juego casual para que vean es muy parecido ahorita creo que nada más hay un modo de juego a diferencia de overwatch obviamente es este es free to play este vean los campeones son muy idénticos al overwatch por ejemplo este este es el que les digo que tiene que tiene un escudo igualito al al cama uno de los campeones de overwatch pero pero si este es muy bueno ya me agarraron el que quería jugar era este en fin vamos a agarrar a la front line el juego es entretenido tiene un modo de juego que te parece mucho al al team fortress 2 de hecho yo creo que el team fortress 2 fue el primer género de primer juego que salió para este género no no creo que haya otro no recuerdo otro quizás en un real tornamen pero en un real tornamen era otro género más shooter menos estratégico esto es como una mezcla entre moba y shooter igual que el team fortress 2 y el overwatch que supuestamente tienen toques moba aquí te explican las habilidades estas habilidades creo que se pueden cambiar dependiendo de las cartas que tengan los ítems son más básicos de lo que puedan imaginar ítems de defensa utilidad vida y ataque solamente puedes comprar un ítem como decirlo por ejemplo si yo compro un ítem uno de defensa que es el que voy a comprar no puedo volver a comprar otro de defensa automáticamente se me deshabilita la de defensa solamente puedo comprar uno de utilidad uno de vida desde el de geleo y uno de ataque solamente esos puedo comprar no puedo volver a comprar otros de defensa lo que sí puedo hacer es que el ítem que compré mejorarlo este como pueden ver aquí me aparece una pestaña cuando tenga dinero la puedo activar y el ítem se mejora los estatus se mejora bueno comenzamos el modo de juego es primero dominar una zona un objetivo ya tengo esto Listo Soy todo un tanque Y lamentablemente, como les digo, el sonido a mi me falla No a todos les falla, he leído que Que puede ser nada más cosa mía A lo mejor no es compatible con mi máquina Pero el juego yo lo siento bien fluido No tengo problemas en cuanto al lag o algo Solamente con el sonido que se siente entrecortado Eh, mata a alguien No, mierda, me está aportando Vamos Al principio hay que dominar esta zona Y va a aparecer un carrito como el de Team Fortress Y si hay que irle empujando Obviamente el que domine la zona Es el que gana Es el que gana Es el que gana una gran ventaja Lo veo, no está A huevo Le faltó ponerle la sensibilidad a mi mouse Y muchos dirán, no, pues es la copia Pero es el mismo género Si nos ponemos a pensar Mezcla Overwatch con Team Fortress Y la verdad se me hace genial De hecho se me hace Muy buen juego Y los gráficos No piden mucho Aguas Venga Ahí está Ah, este es el que empuja No, lo activo mal Y obviamente cada campeón tiene su Su skill y todo Aquí vamos a empujarlo Espero que lo del sonido se adele Porque el juego tiene que estar en beta Ni siquiera está en este Es nuevo Yo creo que salió hace unos días Si no es que ayer apenas Ayer apenas ayer lo vi Y lo descargué Vamos a descargarlo La gente rapidito Overwatch para pobres Es que a mi Al menos Overwatch Si me hacía bueno el juego Hasta que lo anunciaron de paga Porque no se me hacía un juego Para pagar De hecho El juego fue anunciado Como free to play Muchos no lo recuerdan Pero la verdad es que El juego era free to play Hasta que Vieron el hype Del primer trailer Y Y lo cambiaron Mira, ahí por lo menos Ya vamos a ganar Vamos a ganar Locers De nuevo Ya vamos a ganar De nuevo Y Y Y Y Y Y Y nos acabó el tiempo si es por tiempo obviamente vamos a poner el daño y vamos a comprar otra vez este es movimiento se queda el cooldown incrementa en el rango de ultimate vamos a meterle este y este no puedo mejorar nada más lo que si por lo que veo ahorita que me tocó este lado el juego lo siento como que de un lado tiene más ventaja que el otro pero igual depende de cómo se ve a la gente que mierda hicimos ahí espero que me gustaría tenerlo con sonido pero no sé cómo arreglar el sonido si es que se ve muy se escucha muy cortado y todo eso eso no sé cuántos he matado ah 30 pero solo no he matado a ninguno es igual y no se puede matar en solo porque estamos todo el tiempo en equipo quizás se me la encuentre en un camino me empujo me empujo venga yo soy tanque ahí también hay francotirador y tal inmortal ay me quiere matar doble skill bien main fernando desde la beta literalmente vengan cabrones no sé quieren activar bien uff que no tengo mucha vida bien hay que empujarlo empujen el carro ya no sé vale ya me recuperé empujenlo 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 ya tomate eso ah no me lo quitaron ks me hicieron ks espero que algún día el juego tenga tenga sonido o no se me se me lagué el sonido porque es como si se me lagué se escucha muy entrecortado aunque el juego me va fluido eso eso ya ganamos ya ganamos y se detenga ahí como vamos a hacer un ratito a eso vamos a ir pujendo ya me mataron ya me mataron yo creo que al final yo creo que al final nos matan y por eso ya terminamos de de pujar yo creo que es lo que está pasando no lo he comprado eh no lo he comprado y si Tranquilo, fácil Vamos Pasen y valen las putas Ahí Ah, ya me mataron De pronto me sentí solo contra la batalla Ah, como quisiera que sirviera el audio Vamos a ver Eso es todo Vamos, corre, corre Vamos a empujarlo Vamos a empujarlo mejor Vamos a empujarlo Vamos a empujarlo Se tiene solito el coche Ya, otra vez Esto va a quedar en empate O van a ganar Y es porque no hemos podido Vamos, vamos Así, así, así Eso, eso, eso No, pero porque se tiene Vamos Eso Al fin Victory No sé si Si gana hasta que alguien Llega el coche hasta el final El carrito este O si termina así O hay un límite para terminarla En fin Bueno, esta ha sido la partida Lamentablemente Como dije No hay sonido Ni nada Y Y es muy parecido al Overwatch Con un solo mapa Pero Pero muy entretenido Y la verdad es que si Ese es muy viciante Si Es muy viciante Bueno Bueno gente Yo creo que hasta aquí me despido Les traeré más de este juego Como Conforme se vaya de adelante Porque obviamente Les repito El sonido se escuchó fatal El sonido en verdad Se escucha Muy Feo No No sé cómo arreglarlo Se laguea el sonido El juego no se laguea Ahora sé que el fotograma Por segundo Del Los gráficos y tal No se laguea Sino el sonido Como tal Se laguea Se corta Se escucha mal Y Pero el juego está en beta Es una beta Y Obviamente no podemos Poderlo más Los creadores de este juego Son los creadores De De Smite Son los mismos creadores Creo Bueno Es distribuido por Hyres Ahora sí que no sé Si sean los mismos creadores No sé si es como Una plataforma con Steam Me parece que sí Pero en fin Este El juego también está en Steam Obviamente Pero pues está Todavía en beta No puedo decir Si está muy bien o mal El juego está viciante Y en fin Y está muy fluido Donde no pide muchos gráficos Es para que lo disfruten Se los recomiendo bastante Y nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Y se suscriban A mi canal Venga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!